¿Y dónde la vio, señora? Aquí está la camioneta. Allí estaba parada y poco a poquito se fue parando así abajo y cuando vi a dónde está todavía el pasto, ahí a donde ya se cayó, cuando ya le iba volteando el agua, pero ya cuando vi ya bajó hasta allá abajo, todavía el último cuando se cayó, gritó, ya dónde está la barda esa, ya cuando vi a abajo abajo, pero ya le iba a volteones así, todavía la llegué a ver, iba vestida de azul, yo todavía le llegué a ver. Y la sombrilla lo dejó aquí, anda la piedra, ahí, ahí se quedó, pero después cuando fui a ver ya no estaba, ya la sombrilla creo también le había jalado el agua. ¿Cuánto dice que tardaron las autoridades? Como a los dos horas, oiga, porque se tardó un buen montón, tardó, ya después cuando vi que ya venían chillando los ambulancias o no sé qué, después ahí se pararon, ahí en el crucerito, la capillita, ahí estuvieron, pero yo no, ya no vi nada después, pero no, pregúntale aquí abajo a los señores que sí tardaron un buen, yo me supongo que así porque todavía se veía bien. Y dice que estaba ayer muy fuerte el agua. Sí, muy duro, muy duro sí estaba agua, ya estaban parados los carros, y ahí ya hasta pensaba, ya lo jaló la niña, dije a lo mejor también iban a jalar los carros, no, 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 estaba muy fuerte, muy fuerte, la verdad.